Ahí esta la mejor tortillera de Whipsuk ¿Qué tal el calor? ¿Bueno? Bien bueno Mándale saludos a la gente que te esta viendo ¿Qué le dirías a la gente que te esta viendo? Que se vengan a comer a la banda Hay tortillas calientes Dios de mi vida ¿Ya viene la fiesta también? Ya viene la fiesta Ojalá todos los visitantes se vengan a comer aquí Si Vengan los visitantes Pasen a comer y que se vayan a la fiesta ¿Y tu vas a ir a la fiesta los todos? Si, como no Y estas haciendo tortillas A que hora se cierra la banda madre A las 5 y media Ah bien Bien que te da chance Si Te da tiempo Ah bien Juanita Mari Mari ¿Verdad? Si Ya me puso Juana Si Este Mari ¿Cuantos kilos de masa te avientas? Ah pues a veces son botes A veces son tres botes ¿Si? Si ¿Qué es lo cansado de esto? ¿Los brazos? ¿Los brazos? Hay que hacer fuerza Si Claro Pero mira Ahorita nos comimos una tortilla con un chilito de ciruelas Si Un chilito de ciruelas sabroso Bueno Yo creo que hasta con salita ¿no? Con sal Un pulito Eso Está bien Mari Pues hola Mari Pues aquí Esperamos que te visite todos los paisanos que vienen Si Que vengan todos a comer también a la conga Claro Órale Nos vemos Mari